Se encuentra en las instalaciones de la SAC aquí el viceministro Miguel Acosta, quien en esta ocasión está conociendo la problemática de lo que se está dando justamente aquí por un periodo bastante largo. Levantar el agro, hay ejes muy importantes como seguridad alimentaria, como soberanía alimentaria. Entendiendo de la importancia del agro, también se asume la responsabilidad de enfrentar una situación del cambio climático. O Lanchito vive esa situación. La Secretaría de Agricultura y Ganadería desde el año pasado ha venido trabajando en coordinación con COPECO y igual este año de proyectar algunas eventualidades en la variabilidad climática que existe. Una de estas era precisamente lo que tenemos ahora. La Secretaría desde el año pasado ha venido también trabajando en distribuir semilla de pasto, mejorado, acompañar con temas de extensión y formación técnica a los productores. Sin embargo, tenemos una realidad aquí. Hay problemas de sequía y por consecuencia hay problemas de producción. Hemos estado hablando con el presidente de la Asociación de Ganaderos de Acadio Lanchito, los compañeros en coordinación de algún trabajo que se va a iniciar a hacer. Se está levantando alguna información porque tenemos ahora finalizando un verano, inicia un invierno, pero luego viene otra canícula que de alguna manera esto afecta. No hay que generarle a la sociedad un gran problema, un gran infierno que tenemos acá. Es variabilidad climática, es vulnerabilidad de país como tal. Estamos de rodillas, el clima nos tiene de rodillas, pero esto nos va a hacer más fuertes. La verdad es que tenemos que aprender a conservar el alimento para nuestro ganado para todo el año. Estamos platicando con el ingeniero Acosta, llevar un plan de eso para que no tengamos estas emergencias en los próximos años. Sabemos que el cambio climático lo tenemos aquí, el fenómeno del niño. Y la verdad es que vamos a entrar con un programa fuerte de conservación de pastos, pastos de corte. Y la verdad es que el año que viene, que se venga, el verano que se venga, nosotros debemos de estar preparados. Vamos a reactivar y a seguir instalando los sistemas de riego que hay pendientes. Es un compromiso que tenemos con él también. Imágenes de Moisés Fuerto, Bulfroca, lo informando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!